En las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, el Gerente General del Gobierno Regional de Lima, Marco Alejandro Minaya, presentó de forma oficial al nuevo titular de esa entidad, Yulino Fulgencio Milla Salas, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional número 0013-2019-PRES. En su mensaje a los trabajadores del referido sector, Alejandro Minaya anunció que se tomarán medidas para optimizar la calidad del gasto público, permitiendo que nuestros docentes puedan ejercer un trabajo de forma consistente en el mejoramiento y cumplimiento de los logros de aprendizaje de los estudiantes de la región. Tamaña responsabilidad que tenemos ahora con Ricardo Chavarría, nuestro gobernador, quien les hace llegar un saludo fraterno a ustedes, es tomar decisiones en el tema social, pero principalmente en la economía. No podemos estar en el puesto 8 o 7 de competitividad, tenemos que estar tercero, mínimo, cuarto, peleando con Moquegua, con Arequipa, con Tacna, que son ahorita las regiones que tienen una mejor posición en el tema de competitividad. Y la base de ese crecimiento en Tacna, por ejemplo, y de Moquegua, es la educación. Un país que no trabaja en la educación, una región que no trabaja en la educación, no tiene futuro. Nuestro ingeniero, Ricardo Chavarría, presentar oficialmente a nuestro director regional de educación, es el profesor Yulino Urgencio Milla Salas, para quien pido un fuerte voto y aplauso. Y acá públicamente comprometerlo a hacer un soldado más de la causa Lima, de esta región Lima. De otro lado, coincidió con el gerente regional de Desarrollo Social, Roberto Fernando Peña, sobre la labor que ejercerán los funcionarios regionales, quienes serán profesionales, que estarán en el campo, supervisando la mejora de los indicadores y la posición en el índice de competitividad. A su turno, el titular de educación sostuvo que no defraudará la confianza del gobernador regional, Ricardo Chavarría, por lo que fortalecerá los mecanismos para que la institución sea dirigida de acuerdo con los lineamientos de gestión establecidos. Nuestros responsables del área pedagógica están trabajando, vienen trabajando, tanto de la dirección regional de educación como de las mujeres, pero de repente queremos mejorar, dar el mejor apoyo, el mejor impulso, justamente para elevar el nivel. Nuestro objetivo fundamental es ese. Una actividad similar cumplió en la víspera el gerente general, con la designación del director regional de salud, Fernando Cárdenas Sánchez, con quien coordinó acciones para proporcionarle el soporte y convertir a la dirección en un referente a nivel nacional, enfocándose siempre en mejorar los servicios de salud y garantizar el bienestar de la población.